Comenzamos con el resumen de las noticias de este 11 de abril, ya que da nada para mi cumpleaños Espera, espera, que antes tengo que decir que este vídeo es especial porque está sponsorizado por la marca FlexiSpot Madre mía, el primer sponsor que llega a Noticias Ilustradas, o sea que muchísimas gracias Y es que por culpa suya he podido convertir mi setup, que estaba así, un poquito ya en la mierda, en esto Está guapísimo, ya que me ha mandado dos mesas todo guapas, de esas gigantes, para que tenga todo muchísimo más ordenado Estas mesas son la leche, porque las patas se elevan Así que puedes currar sentado y cuando te dura el culo, pues te levantas y dale, a la barra del bar A ver, si te digo la verdad, yo creía que esto era una pijada, lo de subir y bajar, y solo servía para hacerse el chulo Pero, en serio te lo digo, ahora sí, es la hostia, ya que paso unas 14 horas más delante del ordenador Haciendo los vídeos que queréis, maldita sea, y esto, pues me va a salvar de un trasplante en el futuro de culo Mira, este es el pequeño control que tiene, que lo puedes colocar en cualquier lado de la mesa Sube y baja centímetro a centímetro y además tiene cuatro memorias, lo de la derecha Así que, yo tengo una para de pie y otra para sentado Y a ver, funciona eso sí, tengo que darle a los dos mandos separadamente, porque las dos mesas van individuales Pero vamos, que cero problemas, aunque tarden unos cuantos segundos de una a otra, no es el cataclismo ni se rompe nada Y además tiene un sistema, pues si baja y hay alguien, pues se para O sea, tiene un antichoque de eso Y por no hablar de que también tiene un cargador USB aquí, que viene para el móvil, pues estoy una pelota Muchos de vosotros ya conoceréis esta marca, FlexiSpot, porque es una de las más pros en cuanto a mesas Que se pueden elevar, pero de todas maneras, te dejo el link en la descripción por si te quieres piar una Que de verdad, lo vas a agradecer, o sea, no es lo típico, es una colaboración Tío, que esto la hostia, la hostia FlexiSpot Venga, pues ahora sí que sí, empezamos con las noticias de hoy YouTube está haciendo las últimas pruebas para que su premium sirva para algo y lo compre la gente Así que próximamente, casi seguro, las resoluciones de más de 1080 solo podrán verse si tienes la versión de pago Apple es la marca que más ventas ha perdido en el primer trimestre en cuanto a ordenadores Flipas, eh, más de un 40% y se coloca de esta manera en cuarta posición por detrás de Lenovo, HP y Dell De todas maneras, ya te digo que todas estas marcas también están en negativos porque vivieron su época dorada con la pandemia Y a la fawn, vuelta a la realidad Se ha filtrado por completo el próximo iPhone 15 Pro, o eso dicen, porque luego muchas veces no dan ni una Así que las cosas más novedosas que trae, que seguramente ya las sepas porque es sentido común Es que van a, los sensores de la cámara son más grandes y van a ser mejores Oh, what a surprise Estará hecho de titanio, o sea que va a ser todo resistente Casi no habrá marco, porque todo va a ser pantalla Y sigue teniendo la isla esa de arriba con la cámara frontal y el sensor o lo que sea esa mierda Y va a tener conexión USB-C Eso ya lo sabíamos Bueno, se espera que el precio de los iPhone 15 sea 150 pavos más caro que los de ahora Va a haber un momento que ya, es que va a dar como un coche España está un poco en la mierda Porque si en abril aguas mil no llueve, se va a liar una cojoluda Ya que se van a perder muchas cosechas y puede que haya cortes de agua durante el verano Eso sí, te digo que en los embalses hay más agua que el año pasado A ver si no nos lo vacían ahí a lo loco, que nos conocemos Han aparecido por las costas de Alicante varios dragones azules después de tres siglos sin verlos por aquí La última vez que fueron avistados fue en 1705 por Ibiza Bueno, se ve que ahora el agua está más calentica y entonces por eso vuelven Ten cuidado, no los toques porque son Pokémon, sí Pero también tienen la misma mierda que las medusas y entonces es irritante y todas esas movidas Renfe se ha visto obligada a espabilar con la entrada de nuevas compañías De trenes, así que están poniendo Hablo, o sea, lo que es lo mismo Aves low cost Y el otro ya me enteré Madre mía puta, es que digo, ¿quién hace la...? Todos los nombres parecen marcas de teléfonos de estas fuerzas Bueno, va a ponerlo más trayectos Así que ahora llega la conexión Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla Que van a costar los billetes unos 7 pavos a partir del 1 de junio Si te mola Star Wars, el 4 de mayo se estrena la nueva temporada en Disney de Star Wars Vision Que son algo así como cortometrajes, cada uno de su padre y de su madre de animación, sí Pero muy diferente entre sí, para que no tienen conexión Y que algunos están bastante guapes ¿Te gusta Love, Death and Robots? Pues esto es más o menos para Star Wars Más o menos Ah, y también han confirmado que la serie animada de The Bad Batch O La Remesa Mala, como la llamaron aquí Tendrá una tercera temporada final Que saldrá el próximo año Han comprado los derechos para hacer la peli con actores reales de Street Fighter Van a hacer películas de actores reales con todo esto histórico de actores reales, por favor Bueno, la peli se hará de la mano de Capcom Para que no salga un mojón, o sea, que van a estar ahí mano a mano ¿Qué haces? Estoy aquí escribiendo el guión, a ver qué escribes La puta mierda Voy a empezar, hombre La productora será la que ha hecho otras películas como Dune o Godzilla y King Kong Y esas cosas También se va a hacer una película con actores reales de Akira Esta es mi tiquísima, el pavo ese con rojo ¿Lo has visto? Yo me la puse y me dormí un poco Pero seguro que es la hostia Porque todo el mundo no caga con ella Pues bien Bueno, Lara Warner Bros El director será Taika Waititi Que también está trabajando para una película nueva de Star Wars Star Wars, ya vale Star Wars, por favor Ya no lo estamos flipando Somos el nuevo Marvel ¿O qué pasa aquí? Descubren un nuevo fragmento de la traducción del Nuevo Testamento Gracias a las fotografías ultravioletas Que hizo un tío que estaba investigando el texto que estaba guardado en el Vaticano ¡Oh, qué emoción y qué ponía! Pues que al final resulta que todos estaban muertos Nah, no tengo ni idea porque artículos de pago Y no, sorry ¿Tienes insomnio? O sea, vas por la noche y cuando tienes que dormir no duermes ¿Qué pasa? ¿No sabes dormir? ¿O qué es básico eso? ¿Que no sabes tampoco comer? Bueno, pues para cenar tómate un plátano, miel o verduras Ya que tienen propiedades que sirven como pastillas para dormir Y ahora si nos vamos a las noticias internacionales Vemos como el presidente del Senado de Marruecos Ha pedido a sus ciudadanos que están en España Que entren en la política de aquí para defender su patria Ya que de esta manera se podría conseguir que Ceuta y Melilla Dejasen de estar ocupadas por España Aunque también ha dicho que ve bastante factible Que estas dos plazas se puedan pillar con próximas negociaciones políticas También ha comentado que la comunidad marroquí en España Será muy importante en este país dentro de unos años Y que deben de hacer presión para influir y apoyar a Marruecos Un chaval de 23 años que trabajaba en un banco Ha entrado con un rifle de asalto Y ha comenzado a disparar dentro de la entidad del estado de Kentucky A todo el mundo Lo ha emitido en directo en su Instagram Ya está quitado y borrado El vídeo lo tiene la policía Y ha matado a cuatro personas Ha herido a nueve Dos de ellas eran policías que intentaron parar los pies Y finalmente al agresor se lo han cargado ¿Y por qué lo ha hecho? Pues se ve que le habían avisado de que próximamente le despedirían Y eso pues no le gustó mucho la idea En Marsella, Francia El domingo hubo una explosión y un edificio se derrumbó De momento hay seis muertos Y se buscan a más desaparecidos entre los escombros Se ve que pues la culpa la tiene Que los edificios de algunas zonas de la ciudad Están tobiejos y en la mierda En El Salvador ya han detenido a 60.000 pandilleros Algo así como el 1% de la población del país Y gracias a esto pues el país ha ganado en seguridad Pero avisan de que hay bastantes agujeros Porque te pueden detener Por el simple hecho de llevar algún tatuaje Así un poco raruno O porque tu vecino diga a la policía Que eres de una mara Y dirá Es ese Venga Y tú también Guay Toda esa gente Todo el barrio menos yo ¿Va qué pasa? Se calcula que de las personas detenidas Al menos un 10% no son pandilleros Ya que se está aprovechando también Para encarcelar a peña de la oposición O periodistas contrarios a Bukele Ahora llegamos a las noticias de la guerra Porque el Pentágono está muy enfadado Porque el otro día se le filtraron Unos documentos confidenciales Sobre la guerra de Ucrania Además ha dicho que esos archivos Los han manipulado Así que por favor gente No creáis lo que pone Los han manipulado a alguien Ah no ponía eso Han cambiado todo No los creáis Bueno Estos archivos se compartieron Durante varios meses por Discord Y la semana pasada Comenzaron a rular por los telegrams De los rusos En ellos se puede leer una evaluación De cómo va la guerra de Ucrania Con las bajas de cada bando Y también material sensible Sobre Canadá, China, Israel Y Corea del Sur Una de las cosas más importantes Que ponía Es que Estados Unidos Está espiando a sus aliados Oh What a surprise This is new Y que creen que Rusia Podría ganar la guerra Debido a la escasez de munición Y armas de Ucrania Además de que sus defensas aéreas Son una mierdola También en esos documentos Se explica cómo Egipto Estuvo a punto de enviar en secreto Miles de armas a Rusia En total Unos 40.000 cohetes Eso sí La operación tenía que ser En plan Splinter Cell Para no molestar a Occidente Y si nos ponemos a leer Los medios rusos Pues ellos ponen en duda Que estos documentos Sean 100% verdad Y que puede que sea Todo una estrategia Para engañar Sobre los futuros ataques De Ucrania De hecho Si sigues la serie De la segunda guerra mundial Del canal A toda leche Que está guapísimo ese canal No sé de quién es Pero A toda leche Como usted suscribe Bueno Te sonará bastante Este tipo de tácticas Porque las hemos visto España está batiendo récords En la compra de gas A Rusia Se le está pillando Más del doble Que el año pasado Aunque buena parte Eso sí No acaba aquí Sino que va a parar A otros países Rusia ha comenzado Unas maniobras Con su fuerza aérea Por la zona De la frontera De Finlandia Como respuesta A que este país Haya entrado en la OTAN Además ha colocado Sistemas de defensa Por si las moscas Y es que recuerda Que el ejército finlandés Es pequeñito Sí En Finlandia Al fin y al cabo Son cuatro matados Pero muy matón Tiene muy buena artillería Y bastantes tanques operativos Además que todo lo pintan de blanco Porque no da muchísimo Y a mí yo cuando veo algo blanco Digo esto es más pro Esto es más pro Que uno Aquí Cuéntame todo blanco Aunque se vea más Pero está guapísimo Ese camuflaje Ya sabéis que si eres Hombre joven En Ucrania Estás obligado a luchar Contra Rusia en la guerra Y no puedes salir del país Por eso allí Se han creado Varias redes clandestinas Para ayudar a escapar A otros países Te digo En los primeros meses de la guerra Se llegaban a pagar 8.000 euros Por cruzar la frontera De manera ilegal Y ahora los precios Han bajado hasta los 3.000 Rusia y Ucrania Han hecho un intercambio De prisioneros 106 rusos Por 100 ucranianos Según las autoridades Ucranianas Pues los soldados Que han recibido Pues tienen heridas graves Enfermedades O han sido torturados Twitter ha levantado La prohibición De que los organismos estatales De Rusia Pudiesen tener una cuenta En la plataforma Es por eso Que ahora Rusia Puede que levanten La prohibición De usar esta red En el país Y para terminar Nos vemos las noticias de España Ayer murió Fernando Sánchez Drago De un infarto A los 86 años Era un importante periodista Y escritor español Que a lo largo de su partida Ha tenido muchos programas De televisión de éxito Y también Muchos escándalos Además de que ha publicado Un chorro de libros Unos 40 o así Los científicos dicen Que estamos en un punto De no retorno En cuanto al cambio climático Y ven como Doñana Está poco a poco Desapareciendo Además de que Los invernaderos ilegales Que hay por la zona Pues están chupando Todo el agua de la reserva Y la están dejando seca Así que o se hace algo O a tomar por saco Uno de los humedales Más pros del mundo Los precios de la vivienda Y el alquiler en España Están desplomando Que va, que va Que se va Es chiquen en alza Y a fuego Mete más para arriba O lo que es lo mismo Dos de cada tres meses Menores de 34 años Viven con sus padres Esto es un desastre Pero al máximo Porque una emancipación tardía Es sinónimo de pobreza Menos natalidad Porque Lo que habéis en casa Peores condiciones Bueno, estamos en la mierda Tú, tú, tú Corre Elige una puerta A ver que te toca Qué emoción ¿Estás contento? ¿No? Bueno, pues mírate Algunos de los vídeos Gracias ¡Bienvenido! 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 Gracias por ver el video